Monterrey, en la despotatuaje de Monterrey, vamos a estar tocando, que es una de las despotatuajes más chidas de México y vamos a estar por ahí también en Sonora, en varios lados, y ahorita vamos a estar haciendo firma de autógrafos hoy vamos a estar en la plaza de Necatepec, en el mix-up de ahí, de Plaza de las Américas y el jueves en Plaza Universidad, también vamos a estar por ahí en el mix-up vamos a estar haciendo una gira de firma de autógrafos, y también hay varias tocadas, pero neta no traigo ahorita las fechas bien bien pero ahí en mis redes sociales, ahí voy a poner ahí todo el rol listo, pues muchas gracias, vamos a tomar unas últimas fotografías